...y yo le pongo a Chot y le hago todo amarillo me hice de la escuela y me dio ganas de coger un tío y matarlo ya, ya lo cogí, lo maté, lo pelé y se me había olvidado de partir la boca después de asado y todo eso, ya empecé a hacer pedazos para comer y... la hierba, ¿verdad? a mí nunca tenía corrida sola, pero dice que mi mamá se comió un tío solita así mismo, que la mamá se fue a sacar las vacas o algo así, todas las hermanas ella agarró un cuy, se peló y se comió solita, sin pachetes pasó bien, que te iban cocinando motes, la misma brasa de que te iban cocinando motes pero mi mamá dice que de ocho añitos, así niña ¿Quieres leer un ratito? Sí, le sé después, sí ¡Déjala! 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 ¡Casa la mano! ¡No, la prueba es que la buena! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Jajajajaja! ¡Hoy a ti se puede hacer probar! esta desmayando pobre cuy hasta carbonizador a ver y nada es mi cuy el cuyo ni siquiera me parece que va a estar el cuy es el aceite que esta encendiendo el aceite va a cuidar mucho el cuy como el sabe que altito por eso el esta yendo bonito da mucho calor este cuy ok cuy esta listo para comer este cuy no esta bien cocinado este este va a ser para tu y estas cocinando que pasa tía de el cuy no esta bien cocinado desde niños que no saben comer cuy se dan cuenta como es esta bien cocinado esta bien cocinado esta mal cocinado es muy cocinado es muy cocinado esta bien cocinado Oh, si está, no hace tranquitos para que ayude a la mano, para que no pese tanto, para que no pese tanto, estoy haciendo un burrito. Ay, 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 estaba conmigo porque ahora ya está quemado ya. ¿Ya está quemado? Está como todo quick, quizás se quede, cuando ya se está. Cuando ya se está chabuchando. Está brosquizado, está brosquizado. Bueno, disculparé la primera vez. No, este es el que hubiera allí, tiene chocido y algo. Ya está, ya, todo. Le dan saco que, no, está mucho carbón, digo. No, no, después, digo, no, está muy abajo. Mejor no, más carbón, mejor, no. No, es mucho mejor, porque asa, asa mejor, pero poco carbón puede estar. Venga, le sedo prima al puesto. No, le dame, le dame. No, le dame. Bueno, no es poco. Vamos a darle el piso. Aquí, querido, se debe puesto. No, ni quiero. La vecina se puede, sí. La vecina va a saber más porque la vecina más llegada no se... Ya, ya está la vida, acá ya no nos acordamos de cómo se está la cuente. Pero no, aquí de la cara vamos a estar quemando. Es que del viento hace así. ¿Qué bien? ¿Ahora? ¿Ahora viento? Cierre la puerta. Cierre la puerta. ¿De dónde llegó el viento? Si no vimos la bala. Si no hay viento aquí. Sí, sí, el viento, señora. Sí, sí, el viento. Ahora sí le entendemos. Lo que el viento se llevó, dices. Mucho viento, mucho viento, sí. Yo voy a ponerle ahí a la cama. De la comadre va a ser el comienzo. Con la ayuda ahí. ¿No quiero burro? No, burro. Burrazo. Sí vale hacer dos burritos, ¿no? Ahí hace una cosita para que no... Para negocio. Ahorita no. Para negocio es que se quede. Gracias. ¡Ah! No, 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 no. Ahí está. ¿He sentido, no, no? No, no, no. Está con el. ¿Se te hace muy buenísimo. ¿Qué hay? Ahora sí. ¡No se vuelve a apucar! ¡Non se vuelve a apucar! ¡No se vuelve a apucar! ¡No se vuelve a apucar! ¡No nos da, ¿no se vuelve! ¡No se vuelve! ¿Aquí se me puede sentar? Sí. Ya estamos bien con esto. Ya estamos, ¿cómo? La ley, claro. ¿Aquí no hay como ahí? ¿No te cortan las puchillas? No. Si no, ya estuviera chileando. Va a quedar el humo, pero... Pero el humo no está saliendo ahí. No está saliendo ni adentrando. No está saliendo ni adentrando. No está adentrando ni adentrando. Si... Si vas a adentrar el humo, no hay humo. Peor el viento. El viento adentro ahí. No. No está saliendo. ¡Gracias! Todo suyo. Eso, feliz, feliz, feliz. Ahí. Aquí se empieza de todo. ¿Qué trabajas así? Solo para ver cómo hacía. No pasaron la prueba. si para hacer las muertas, quemado pero para hacer las muertas para hacer las muertas esta mucha cadena dijo esta bien esta muy tierno el puy y eso que dijo? le dijo que pache asopla pache asopla metió perros no era los perros esta muy alto dijo es que era bajo dijo no hay nada si 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 no esta 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 No, no, es más tarde, la luz mañana. Un canelacito. En este calor. Cierra la puerta, Pache. Ya, pero de ahí en vez del pollo. No, es en luz. A mí no me encargo. ¿Lo cuenta? Lo voy a jugar. No está sola. ¿Le vano todo? Sí, va, se le va. Si, para que el tener el cuyo alto. Si usted estaba igual es ahí. No, a mí estaba la mitad. Si está. ¿Se mete ahí? ¿Se queman ahora? ¿Se queman ahora? ¿Se están quemando el polio? Ahorita están los profesionales, ahora están los estudiantes. ¿En vez de enseñar profesores? Ríen también con profesores. ¿Y ya no aguanta? Hacerle completito. Así aprenden. Así aprenden los estudiantes. Aprenderán. Ahora sí estamos enseñando. Ahora sí estamos enseñando. ¡Negro! ¡Negro! ¡Hacerle negro! Ahora sí aprenden. Así aprenden, hecho negro. Así no se hace. Bien, así no se hace. Te estoy viendo. Mira nomás. Hasta el chis. A ver, sale de sí. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, después de... ¿Qué es lo que se está haciendo? El antes y el después es lo que se está haciendo. El antes y el después es lo que se está haciendo. Y después... Ya están colorados. ¿Están muy rico? ¿Están muy rico? ¿Debo estar? ¿Debo estar? Sí, poncho de nuevo. Acá. ¿Aca? Sí, así aquí, este bolí. Ahí. ¿Está mucho? ¿Están frío o no? Solo cuando están firmando nomás. Quiero, sí. ¿Por qué? Yo no quiero, yo no tomo, dice. Pero dije, no tomo. ¿No está firmando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No, no, 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 no. profesores acá no sé qué pasó con esta profesora, pero algo pasó esta manita era un aprendiz este tenía el pollo de la columna se le han dado un garrotazo feo cuando lo han matado como ese como ese ha sido como ese ha sido como ese lo apunta lo mito salteado lo mito salteado adiós un punto apuntando con el dedo La orejita, la orejita, la orejita. Es que estos no son cuyas, son tiernos, tiernos, tiernos. Muy tiernos, por eso se hace bombas ya. He matado el pelado, para comer sonríos, pero para hacer cuesta, porque se hacen bombas. Yo soy matado, pelado. No, yo asado, si no. Me dicen, aprenden, aprenden, ¿no? Yo les dejo yo. ¿Quién se cogerá en el piso o está? Una vez no lo, no lo vea. No, así solo con la mano si es. Bueno, yo más fácil estoy. En la cabeza. Y saca los ojos, estira las paredes. ¡Pum, pum, pum! Es con la sangre por los ojitos. Pero una vez me acuerdo que era la guerra, ¿no? Que mi mamá desde los ocho años está metida. Mi mamá me manda a pegarle una gallina. Ya le corto el cuello de la gallecina, ya está la buena. ¿No es la gallina como es así? No, el cuello. No, el cuello, pues me mató. ¿Qué le dice que el morigio, no? Hola, vecinos que hacen reír que la niña le iba a matar a la gallina. A la gallina le se escapa. Mi mamá había pasado y la gallinita siguiendo la vera de ellas, adelante, las dos gritando. Yo dije, vay, y a la una va a coger de las peces de la pared, y los que zapatean apunta a viñados ya ya han botán saltando. Zapateando por aquí. y a mí la ya que no están soltando y gritando, ya se han cortado ya con sangre, la pobre gallina y gritando, mami, venga a ver la gallina no quiere morir, están andando con sangre pero a ver la gallina sin cabeza? no, ya estaba colgada la cabeza me la corta la ley y ella es brincando pero si cortan igual la gallina sabe corriendo sin la cabeza si queda todavía viva, temblando sin previsto y aviso dentro ah, wow dice Daniela Sánchez la prima también se supone mi pasión es levantar puidad toma la foto de la señora y dice, mi pasión es levantar puidad Oh la mueva mi pasión por eso, si ves que ella habla antes Mi pasatiempo favorita de arcoíris. Mi pasatiempo favorita. Ya creo que está quemado. Por eso estoy viendo mi pasatiempo de arcoíris. Hay que voltear ese mejor. ¿Y esta vez para prender la pan? Ya voy a entrar. ¿Qué pasa? Que estaba mucho carbón. Ya está. Y empezó otra vez ya. Quiere que le volteemos. ¿Quieres que le volteemos? No. No está de pinchar. Están llamados bomberos. Ya está 10. Ya. Ya. Creo que estamos. Ya está ahí. Ya está ahí. Chequéle arriba. En la hache. Igual. Pero están subiendo ahí en ese cuyo. Todo ese cuyo fue soplando así. Pájame. ¡No, no! ¡No! 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 Ahí está. Ya ve. Todo es mi culpa. Ahí tiene la cepilla para sacar. La quemada. Este es para dar cepillanas. Porque vino se va a quemar Porque así le digo Más acá no es que yo todavía me ayudaría ¿Ve ese gato de ahí? ¿Está bien? ¿Qué alarma? ¿Cuándo nace esto? ¿Dónde está la alarma? ¿Y dónde estará? ¿Tú creen que no hay alarma? ¿Y dónde estará? Cámaras de alarma Ni se le ve pero para soplarlo ¿O no está visible? No, está por ahí ¿Lo vean los bomberos? No, déjame nomás Voy a comer la salida Pero mejor saque la fila así No, así yo sé que no se quedan No, por ahora póngale abriendo Ábrale la batería Póngale la nieve Saque la batería, no, ábrale la batería Aúguele la nieve Solo saque la batería Aúguele la nieve ¿Está bueno? Está buenísimo Está riquísimo O mi cuita lindo Bien quemado Mi pasión es los arcoides Y el vecino también está ahora ¿Por qué no mire? ¿Por qué no mire? ¿Por qué no me voy a vivir? Ahí póngale, porque ya lo tapo Ahí póngale, porque ya lo tapo Estaba traerle una aguja para esta pinchada Si supiera que mi aguja se perdió en el camino Solo me lo ve del carro y del carro acá se perdió Es una aguja nice Entonces vaya a salir aluminio y ponga ahí y ahí se ponga ahí Ya está alineado el pollo ¿Ya está alineado? ¿Ya? Yo no iba alineado ¿Me tocaba o no está? No, si no está a ver Rápido Rápido Con buena cara Rápido No, si no está alineado el pollo No, si no está alineado el pollo Pero entonces no estaba aquí igual Fui muy tierno Fui muy tierno Oh, ahí sí se hacen más bolas Pagamos de noche un gran día Mucho le estoy de acuerdo A la venta Aquí haciéndonos, deliciosos Aquí quemando Aquí quemando Los deliciosos Si, se ponga quemando Los deliciosos Bueno ¿Quién gana? ¿Las mujeres o los hombres? Creo que el Pachista Creo que los dos El Pachista Es el Pachista Es el Pachista ¿Qué es usted? Porque si es el más viejito Pero el más grande Más grande Más grande Es que es más alto Es más alto El fuego Es más alto Es más alto Sí, se está haciendo ¿Cómo se hace? 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 Si, vamos colgar Ahí colgaditos Ya se hace No hacen los poños Los deliciosos Vamos a lajar ¡Alex! ¿Qué haces? No hace nada No se da nada ¡Alex! ¡Alex! No Alec por favor No Si, ya se va No Mota la basura No se hará caída ¿Crees que no hay cebo adentro? Sí, o para adentro ¿Qué he hecho por favorcito? ¿Está caliente o no? Está rico Hay que prender la calefacción ¿Qué pasa si no hay cebo adentro? No dice que ha sido el baby Se parece quemado pero no está No, es que así yo doro los cuis Así yo aso los cuis Es cuis negrito ¡Ay qué tristeza! Ya te vas a olvidar sobre Es que tú no compras semanalmente los cuis No te vas a olvidar Venga, a la semana no te vas a olvidar Así que una braya bien grande Está en proceso primo, a ver qué nos va haciendo ¿Para qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Era el achote! ¡Ah, el achote! ¡Oh, el achote! No hay brujito ¡El achote es grande, no! ¡Con la banda, no! ¡Para así! Pero la cuchara no pone bueno Ya sé cómo va Ya voy a ir ¡Fue más calco! Ya, debe traer ¿Qué, cuándo? ¡Tanko para vivir de hacer así la parria grande! ¡Para así! ¡Para así! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Necesito otra vez pasar aquí molestando Y ahora acá ya no hay paso ¿Por abajo? ¿El baile del palo? ¿Del palo? ¿El baile del tubo? ¿Y la música? Yo ahí puse por delante Y ya me lleno de cuyo ya me concentré en el cuyo Mi pasión es la zarzcuy Igual que su pasión señor ¿Por qué su pasión es la zarzcuy Mira para ti que está ahí Porque si ves que era guauito Mira ve La prima está con la zarzcuy Mi hija se está caindo Se pasa Mi hija Esto es que le mata al cuyo alza para arriba ¿Tocas hacer así como usted? No sé cuándo se va al cuyo en medianoche El baile del talero Le decina ya Casi ya Casi está negro ahí En el cuyo En el cuyo Nunca he estado puint Yo sí Pero si Es mi pasión Pero nunca he estado puint en el cuyo Pero yo aquí me encuentro Ese es el primero No, no es buena. En serio, yo nunca sabía pues... Lavaba y mataba así. ¿Cómo? ¿Lavaba, sababa? Lavaba y mataba y lavaba. Ah, pero no en casa yo. Ya se está llenando el humo. Pero este es humo sano, no se va a dar a mi. ¿Puedo pedir todo esto? ¿No es el chico o un huevo? Sí Dicen que tiene la tanda Pero no es la tanda Pero no se mueran Pero no son ramas verdes Con la rama verde sale jolínse Oye, y tú no tienes calor Miren, pegados bajo el brasero Hasta los pelos creo que es el quemado El sacerido estaba en la brasa que había dicho El sacerido estaba en la brasa que había dicho El sacerido se quedó así Queda sentadito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pan es pan, está aquí! ¡Pan, se la aguante! ¡Estás ahogando! Mi pan está ahogando Ya va a caer una vez esa cosa Aquí tengo una cuchara Aquí tengo una cuchara Corta, corta, corta Primero había chungos ¿Por qué no le metiste? Ya debes meter ahí Ya se va a ver Y ahí salduras ¿Cuándo va a caer? Ah, sí que está duro ya ¿Pero sí? ¿Sabe lo que va a hacer la prima ahí? Va a hacer quemar al cuy Porque se está metiendo mojada Mejor ahora No, ya no le vean Es su lanza de quema Porque esto ya va a meter Y ya está andando Es su lanza de quema Es la brasa Con agua Al último es bueno Solo este pedazo de quema Al sol se lo va a usar Ok No, ya no le vean No, ya no le vean No le vean Ahora estoy el pincho No le vean No le vean No le vean No le vean ¿Cómo vamos? Camarada Sí, sí Pinche me la carita ¿Cómo vamos? Camarada Sim Todavía va a loco Todavía va a loco Todavía va a loco Todavía va a loco Todavía, dónde lo es porque son los que se salían por allá salude la cámara le va a hacer mal estaba en cali y iba a salir en serio no, no, diga ella solamente usted no entre solo usted no entre no, 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 usted no entre mire ahí fuego, fuego, fuego ahí yo creo que hacer cambiar ahí y vamos a auxiliar al pai y ya salió la lámpara de dinero para prenderle esa lámpara y ya salió y ya salió y ya salió y ya salió una mano y ya salió y ya salió y ya salió Más información www.máscara.com ¿Qué pasa? No, que me demora, pero... No, ni media, creo. El pollo se demora a los demás. Se volvió a salir la chupa. ¿Qué quieres? ¡Oh! El bol! Pero como no dice nada, solo me hace así. ¿Y después de que saben balsata? Sí, yo también sabía. Yo digo la chupa de los que se está saliendo ahí, la... ¿Toya qué está? Es para sacar los cuyes según yo traje. ¿Está maldita? ¿Puedes sacar el pollo ahí? Ahí está. Devuelvo. ¿No? ¿Qué trajo? ¿Cuál le puse el pollo? ¿Dónde? ¿Por qué es más larga? La olla es más dangosa para el pollo. Ya duele por el pollo. Yo traje por el pollo porque no salieron. Ya desplazan. ¿Qué pasa? ¡Por qué piensan! ¿Están peleando el espacio? ¡Por qué piensan! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿La cerveza? ¿Espera que la tóma? ¿Esto es un truco? Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info No hay que irnos que van a firmar cuando ponen el estibulo y le mandan con las cámaras para firmar. Hay unos ratitos de atrás. Se ha sientado mucho acá. ¿Cómo? Este tiene un ratito un ratito un ratito. ¿Por qué también? ¿Dónde viene? No sé. Ahí dejo, señora. No, solo un ratito. Espera, 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 es para hacer que yo dejo bien. En buenas condiciones. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Está frío? Está frío. Vas a morirte. Me lleva el diablo, muchachos. Aquí está más bien como ustedes. ¡Dana! ¿Cómo están? Bien. No te sigas frío. Te voy a ir a la puerta. Me va a la puerta. Te voy a ir a la puerta. Te voy a ir a la puerta. Yo no cuento al señor. Cómo están los cuyos. ¡Ay, qué rico está esto! ¡Muy a los cuyos! ¡No, no, 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 no. esto lo va a aguantar esta celosa esta esta de mal esta chorreando el agua esta chorreando el agua tiene que quedar seca la agua tiene que quedar seca se queme tiene que salir de cualquier agua si la boca para atrás esta que la boca yo la cerre pero comenzar la alarma se puede agarrar ya la baja llave la paja no digo que esta caña si media deporte esta cocinando el jugo esta vacía no va voy a mi cocina pero llámele a él pasas hasta mismo no tranquilo usted ya pasó por eso no usted no me llevó a comer no 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 todas las personas todas las personas llevan a comer no 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 y si le volteamos un poquito para abajo para que no se quede lo de arriba pero se ve de las patas pero y ahora ya este el cable estoy con las pinzas de Hiél isla yhelle yhelle aquí yhelle 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 has 市 si Tengo todo suyo para abrojar el palo. Yo tengo el palo, pero el palo no se. Me vuelvo. En el verano. En el verano en el sol. Para de hacer un apadel todo el cemento. Y si le ponen. Y si le ponen a la vez. No, yo le hice hacer un lachon. Como hacen en la Don Bosco. ¿Por qué le hace? Si puede hacer. Y si le ponen una nalga en el barco. Por supuesto, vamos a ver si quiere. Que sea muy rara. Un abuelo. Se ha roto y se deslucado. El palo es el que está moviendo las camas. Vamos a hacer el lechón, a ver cómo sale. ¿Le ponen la pacha que usted da o la vuelta así? La vuelta lo ponen con el mes cruz. Solo usted haga la base y ya lo ponen con el mes cruz. Bueno, está descontratado. Esperamos sentado para... Métese por aquí. Mejor porque no hacemos nada. Comen todos por la boda y compren los montajes. Ya se puede pasar. Mil cuasta. No. ¿Métal? ¿Métal? ¿Métal si mil? ¿Este? ¿Este es metal? No, no. ¿Este es metal? Estos sí son buenos. Ya prácticamente está bien. Ya vienen un poquito. Y es rico. Un poquito las palos. Ya. Pues ya sabe de eso. Se compraba 50 millones de pesos y agua. Y tus pinces. Para mí que falta un poquito más. Mejor un poquito más completo. Para ya no meterle otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya se ve eso. No, pero sécale, sécale. Aquí tengo un monte. No, no, no. Porque ya está. Aquí vecina de la vuelta. Para solo. No, no, no. ¿Se cae? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Se quema? Si le metieron más, ¿Tenían que meter por acá, ¿sí o por la...? Es que... ¿Por arriba? No, por la... Y no está... Ya no estaba bien. Ya estaba muy suave. Se iba a deshacer. Vamos. Si le metía desde abajo... Perdona, señor Camarra. Se iba a deshacer. Sí, pues estábamos... Estaban con mucho lleno. Se te va a deshacer. Ya está el peste. Se te va a deshacer. 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 Porque ya estaba solo. Era un poquito más. No, pero después lo ponemos... Lo ponemos así y lo abrimos. Ahí está. Todo mío. Ya. ¡Lex! Otro víctima que venga. La próxima víctima. Ahí sí está bien asentado. Sí está bien asentado. No, es que acá abajo me van a sacar. Píndame, caravante. ¡Ay! Los ojos cerros ríos. No mio caso... Mmm ya estate. Casi debemos cerros ríos. Gracias.